Empiezas a confiarme Y yo no me complico ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasar la rueda ¡Ey! ¿Cómo va todo? Llegamos, llegamos Estábamos esperándote, ¿cómo estás? No paras de bailar, ¿eh? Así que no sé si nos puedes contar algo Del concierto Va a estar brutal, la verdad Es una experiencia muy diferente Un concepto increíble Es muy loco, muy diferente Sigue, 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 sigue ¡Aaah! Vale, te puedo cargar, te puedo cargar, vamos Me gustaría preguntar Si tú a día de hoy Tienes aún sueños y objetivos Que puedas cumplir Mira, lo veo, lo veo Está aquí, está aquí, está aquí Vamos todos a por él, vamos todos a por él ¿Vale? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!